hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también lo de la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras les traigo como pueden apreciar lo que viene siendo pues mi pequeño unboxing que corresponde a la campaña un número uno del catálogo de arabe la así es como luce la portada del catálogo en la cual pues estaba de promoción esta crema facial multifuncional con baba de caracol más elixir en tan sólo 29 99 y pues la cajita viene así miren viene de regular tamaño y pues este como saben pues viene muy muy protegida con lo que viene siendo el silicón aquí la voy a abrir con ustedes porque pues es un abriendo aquí con ustedes hermosuras este mi caja de este pedido ahí pueden apreciar miren así la voy a abrir y como les digo es un pequeño pequeño pedido pero pues de igual manera quería compartírselos y así es como lucen las cositas que vienen dentro mi hojita mi lista de surtido y pues miren lo primero que es esta cremita que es la de baba de caracol más elixir que como les digo pues venía en lo que es en esta promoción de 29 99 pero tenía que comprar un producto de la página 2 a la 283 para poder este comprar esta crema porque en su precio individual sin promoción venía en 90 pesitos y pues este estuve pidiendo ahorita les digo que también viene este tapete para baño que este me lo estuvieron pidiendo este tapete venía en un costo de 99 99 y pueden apreciarlo como es que luce nos dice que es material plástico pvc su precio normal era de 120 y tiene ventosas que se adhieren al piso y pues llegó así miren en este tubito ahí se ve que si trae lo que son esos colorcitos verdes y pues ya lo voy a sacar también este me llegó esta fragancia que es la de tormenta edición especial que es para caballero y esa fragancia hermosura se estaba en 80 pesitos ahí está nos dice que es una edición especial y tiene lo que viene siendo 60 mililitros aquí está esta fragancia tiene notitas como cedro naranja limón bergamota también tiene toques de cuero y es de la familia olfativa amaderada aromática y pues este también en este labial que es un labial líquido en los me parece que es indeleble de la línea de tattoo maker y este es el colorcito red carpet que esté déjenme les digo en cuanto estaba en 50 pesos ahí se ve el precio y pues así venía en este folleto y el tono es este de aquí red carpet este es el color el que estuve pidiendo que nos dice que tiene pues una larga duración y que es una fórmula que no se transfiere vamos a estar checando a ver qué tal y de esmaltes este llegó en bolsita y es el mat mat de los de la colección mat mat pero este es el tono twice me parece a ver está vamos a checarlo y pues este es el tono tueris aquí está es un color gris y este esmalte estaba en un costo de 30 pesitos de todas esta colección de los mat mat que sólo me pedí este y también este callón labial lápiz labial en callón que es de la línea de jalea real y este es el tono succulent que pues estuve aprovechando la promoción que venía en tan sólo 20 pesos en la compra de este ciertas páginas de la 250 a la 283 y este es el tono succulent el que estuvo llegando este crayoncito ahí como se puede apreciar y después esta otra cosita que es el tripié que ya les hice reseñita de él y es el tripié para las selfies y también pues que lo utilizo así para apoyar mi teléfono para grabarles y este viene en un colorcito rojo venía en el catálogo en un color rojo si no me equivoco hermosuras vamos a estar este abriéndolo para mostrárselos que de igual manera pues ya les tengo reseñita de este producto por si gustan ir y checarlo y ese tuvo un costo de 80 pesitos nos decía que era la última aparición en catálogo por eso decidí comprarlo y venía en la sección de precios de remate y también pues vienen los folletos que ya corresponden bueno nada más me llegó uno porque como fue poquito el el pedido pero este por la parte de acá creo que este se cayó algo bien así es este delineador para las cejas bueno es un lápiz delineador para ojos y cejas que es de color café ahorita les voy a decir qué precio tiene y pues esta caja se quiere caer pues ya que se caiga es este catálogo que corresponde ya la campaña número 3 y también vienen los flyers que son de invitadas y del nuevo lanzamiento pero déjenme checar mi notita pero creo que no hermosuras en esta ocasión no me faltó nada era solamente lo que pedí eran poquitas cosas y pues lo que vendría haciendo el lápiz de que es para las cejas o también como tipo lápiz delineador que también se podía utilizar venía en un costo de 13 pesitos y pues miren así es como venía en las últimas páginas ahí está en 13 pesitos y y pues eso sería todo hermosura en las últimas páginas fueron poquitas cosas como pudieron apreciar pero pues quería compartírselas y como les digo no me llegó agotado nada en esta ocasión era lo que simplemente ingresé y también este déjenme les cuento que en el unboxing anterior creí que no había solicitado la fragancia para niño de las nuevas que salieron que eran de las candy que les compartí pero que creen que si la solicité solamente que ahí venía con la leyenda agotado y pues pensé que me le iban a mandar en esta ocasión y no no me la mandaron ya estaré checando nuevamente en el catálogo para volverla a pedir y pues esto sería todo hermosura les mando un fuerte abrazo besos bendiciones se me cuidan y nos vemos hasta la próxima bye bye